Quiero cantarte la pena mía Temporal, temporal, allá viene el temporal Oye, cortaron Elena, la llevan pa'l hospital Quiero cantarte la pena mía Este ritmo tan sabroso que tu cuerpo me pedía Pero que chuma la candela maquinolandera Chuma la candela maquinolandera Que sabroso está mi ritmo, que sabroso está mi plena Quiero cantarte la pena mía Este ritmo tan sabroso que tu cuerpo me pedía Plena, plena, plena ¡Ale! 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 ¡Ale!